Vamos a sentarnos siempre a dialogar lo primero, eso siempre, no lo hemos negado nunca en el grupo parlamentario socialista ni los socialistas de esta región. Y sobre todo porque además en esa reforma el presidente también se comprometía a blindar lo público. Yo creo que ha demostrado a lo largo de estos ocho años que es apostar y defender lo público y también en ese estatuto hay que blindarlo. Y además en estos días hemos podido escuchar también agentes sociales que pedían que ese diálogo que existe, que ha existido por parte del presidente Emiliano García Page con la sociedad civil de esta región, con los agentes sociales sobre todo, que también se puede haber reflejado en el Estatuto de Autonomía. Bueno, pues todo esto habrá que abordarlo y lo haremos, como digo, siempre con diálogo y después veremos cuál es el talante y hasta dónde quiere llegar el Partido Popular. En cualquier caso, insisto, es el Partido Socialista quien tiene la mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla-La Mancha.